Aquí está el resultado, nuestra impresión 3D con filamento PET reciclado. Y muchos me habían pedido cuál es la configuración en Prusa Slicer. Es muy sencillo, pero voy a dar algunas recomendaciones y voy a mostrar algunos resultados. Este es de 5.1 milímetros la cinta PET, un flujo de 145 a 160 y 260 grados. Ahora, ¿por qué lo estoy mostrando? ¿Ven que es un poco cristalino? Ese es el resultado con el grosor del filamento PET de 5.1. Si hacemos con 5 se va a hacer un poco más cristalino. Este es el resultado del filamento en la impresión un poco cristalina. Pero también hay un problema con eso y en un momento lo voy a explicar. Aquí como podemos ver en los ejemplos, el resultado de la impresión está cristalina. Y es debido al grosor de la cinta PET en el corte. Ahora este vamos a observar. Es un corte de 6 milímetros con un flujo de 150 y 260 grados de impresión. Es claro, es duro, la pieza es muy desistente, pero el problema es que está empezando a salir color blanco. Aquí vemos con un flujo de 140, igual está quedando color blanco. Pero está bajando un poco su resistencia, pero es aceptable, está muy bien ese resultado. Ahora este, como último ejemplo que muestro, es con un flujo de 120, claro, impreso con 260 grados. Pero lastimosamente la pieza ya está empezando a perder su resistencia. Este es de 130 de flujo, pero el mejor ejemplo es este que es de 120 y ya está perdiendo su resistencia. Bueno, con solo mover el flujo podremos tener resultados imprimiendo el filamento PET. Ahora quería mostrarles este problema. La pequeña polea que está aquí tiene un desgaste y lo modifique y está en uno de mis videos. Ese es el problema respecto a que me empuje 5 a 6 milímetros. Por eso os recomiendo este extrusor doble, de doble empuje, es muy bueno y con esto podrán imprimir normalmente. O el BMG que está aquí. Ahora vamos a la configuración. Use Slicer y es muy fácil de configurar. Bueno, ya deben tener la impresora, su perfil de impresora ya establecido. Solo nos vamos aquí. Bien, ahorita estamos con un PLA, pero tenemos que mover la configuración a un PETG. Listo. Vamos a importar nuestra pieza. Donde está? Está aquí. La pieza que hemos impreso. Listo. Ahora, tenemos que irnos a la configuración de impresión. La altura de capa es de 2, pero podemos moverlo a 3. En este caso solo vamos a utilizar 2. Eso sería todo. Capas sólidas. Algunos utilizan 3, pero lo vamos a dejar en 4. Para que hagan sus respectivas pruebas. Vamos a la configuración de filamento. Ahora, en esta parte que dice multiplicador de extrusión, le ponen 1,5. Ese es el flujo. Pueden hacerlo en 1,4 o 1,6. En cura sería 160, 150, 140 respectivamente. Aquí está cura. Aquí está el flujo. ¿Dónde está nuestro flujo? Aquí está. Flujo 160. A veces lo hago en 150. ¿Vieron? 150. Es lo mismo. Aquí, pero que es en coma. Solamente eso mueve. Ahora, la boquilla, la temperatura de impresión. Modificamos en 60, 260 grados. Y aquí lo mismo. Con eso ya estaría aparte. Ahora. Relleno. Relleno. Relleno depende de cada uno. Lo podemos poner en 15. Yo lo suelo poner en un 20%. Con esto ya estaría bien. Este está en 20. Y listo. Con esto podemos ya estar probando aquí. Ustedes pueden escoger el relleno más adecuado que necesiten. Una vez teniendo esta configuración, las detracciones. Como está ahora la configuración, ya podrían probar. Ya se podría laminar. Listo. Ya tenemos nuestro laminado y ya podríamos probar. Pero ahora en detracciones. Aquí, en largo, podemos ponerlo un 3. Y en velocidades de tracción, aquí nos aparece un 40. Podríamos ponerle un 3. Para probar. Y esto solamente es una base. Ustedes tendrían que se prueba. Pero esta es la base más fácil y rápida de configuración para imprimir filamento PET. Con esto, ya tendríamos solucionado. Y ya podemos imprimir. Esto sería todo. Respecto a la configuración muy sencilla. En Proce Slicer para imprimir filamento PET casero. Aquí está comenzando nuestra impresión. Y no olviden. 260 grados boquilla. Y 70 grados de cama. Cama caliente. Para poder imprimir. Ahora aquí está. Nuestro resultado de todo nuestro experimento. En la impresión. Y si tienes dudas. Escríbeme en la cajita de comentarios. Y seguiré resolviéndote dudas. Acerca de la impresión de filamento PET casero. Y no olvides. Espérito. Gracias por ver el video.